Hola amigos, soy SuperTik, el superhéroe de la tecnología, la información y las comunicaciones. Y estoy aquí para hacerle la vida más fácil. Así que ya no se me vaya a envejecer usted rabiando tanto. Ahora las vueltas las puede hacer por medio del internet. Todos ya estamos en un mundo muy actualizado y estábamos, yo creo que todos los ciudadanos, esperando que esta oportunidad se diera. Me parece que es muy importante, ya que ya vincula directamente el pueblo con la entidad. Por el tiempo de trabajo, por el tiempo que nos queda libre, vamos a compartir con la familia, me parece excelente este método. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.